La Langosta es una película de ciencia ficción y comedia negra que presenta una visión distópica del amor y las relaciones humanas. Dirigida por Yorgos Lantimos, la trama se desarrolla en un mundo donde la sociedad impone un plazo de 45 días a los solteros para que encuentren pareja o enfrenten la transformación en un animal de su elección. Este contexto absurdo establece el tono surrealista y satírico de la película. El protagonista, David, interpretado por Colin Farrell, es un hombre recién divorciado que ingresa en un hotel donde se lleva a cabo el proceso de emparejamiento. En este hotel, los solteros siguen un estricto régimen de actividades diseñado para facilitar la búsqueda de pareja. Los huéspedes deben participar en actividades como cazar a los solitarios, personas que viven en el bosque y evitar la masturbación, bajo la premisa de que la excitación sexual dificulta la búsqueda del amor verdadero. A medida que avanza la historia, la absurdez y la crueldad del sistema se vuelven más evidentes. Los solteros son sometidos a presiones extremas y se enfrentan a castigos brutales por infringir las reglas. Sin embargo, algunos individuos desafían estas normas y optan por vivir en el bosque como solitarios, renunciando a la búsqueda de pareja y a la transformación en animales. David se encuentra dividido entre seguir las reglas del hotel o unirse a los solitarios. Durante su estancia, conoce a otros personajes, como la mujer coja, interpretada por Rachel Weiss, con quien desarrolla una relación ambigua. Finalmente, David decide escapar del hotel y unirse a los solitarios en el bosque, donde se enamora de una mujer ciega. La langosta es una reflexión sobre la presión social para conformarse con normas preestablecidas, incluso en asuntos tan íntimos como el amor y las relaciones. La película cuestiona la naturaleza misma del amor, planteando si éste puede ser verdadero si está condicionado por la sociedad. Además, aborda temas como la soledad, la alienación y la rebelión contra las estructuras opresivas. Con su estilo visual distintivo, diálogos absurdos y humor negro, La Langosta ofrece una crítica mordaz y provocadora de la sociedad contemporánea y sus convenciones sociales. Es una obra que desafía las expectativas del género romántico, al tiempo que invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la libertad individual.